Hola, ¿qué tal estás? Yo aquí feliz hoy con una persona que nos puede aportar un poco de luz o mucha luz a este camino del bienestar. Ella se llama Virginia Ruy Pérez, es especialista en fertilidad natural, en maternidad y en salud de la mujer, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Y bueno, a Virginia hemos tenido la ocasión de hablar por teléfono, pero no nos habíamos visto las caras, así que muchas gracias por atenderme y por atender a los seguidores de este blog. Virginia, has escrito un libro, que además es el primer libro que existe de fertilidad natural en español, ¿verdad? Que es fertilidad natural. Método naturista de fertilidad Shantivir. Shantivir es tu... Mi nombre... Tu nombre de tu consulta, ¿no? Mi consulta. Y bueno, ahora hay muchos problemas, ¿no?, de fertilidad. No sé si ahora hay muchos problemas, o es que ahora se habla, o es que esto va en aumento. ¿Qué es lo que está pasando, Virginia? Bueno, aumento. Nos podemos hacer fertilidad en aumento por muchísimos factores. El primero, pues la edad. Las mujeres nos tratamos de tener hijos, viene toda la treintena. Cuando hemos adquirido el trabajo estable, sobre todo los logros profesionales, cuando hemos encontrado la pareja estable, cuando hemos hecho ya experiencias más comunes de adolescencia, no de la juventud, no de los viajes a diferentes continentes. Entonces, realmente, hay una biología de la fertilidad reducida. Pero sobre todo, el factor medioambiental es importantísimo. El medioambiente, pues, está contaminado de sustancias que son, científicamente ya demostradas, disruptores endocrinos, que son sustancias que desequilibran las hormonas, ¿no? Y cada vez hay más, ¿no? Y cada vez hay más, ¿no? Pues, son sustancias volátiles, ¿no? Pues, productos de limpieza, todos los que son ambientadores, de higiene, de higiene personal, los plásticos. Entonces, el factor medioambiental es muy importante. Pero sobre todo, yo creo que la piedra angular también es la nutrición. Porque los alimentos cotidianos de ahora son alimentos que están muy procesados por la industria. Pues, por ejemplo, los cereales son refinados, los aceites también, los frutos oleaginosos, tipo nueces, almendras, también están muy manipulados, ¿no? Son estos costados, pelados. Entonces, el tipo de procesamiento de los alimentos hace que los alimentos pierdan vitaminas o nutrientes, por ejemplo, con los aceites vasos esenciales, que son esenciales para activar la biología de la fertilidad. Así que, este por ejemplo, la vitamina E, que están todos los frutos oleaginosos, nueces, aguacate, aceites, almendras, tipo de calabaza, girasol, se llama tocoferol, los griegos, sin microscopio, ya la llamaron tocoferol, toco, viene el tocólogo, janebólogo, embarazo en griego. ¡Qué curioso! Y ferín de llevar, es la vitamina que nos lleva al embarazo. ¿Por qué? Porque activa el hipófisis de hombres y mujeres para que nosotros hagamos la hormona que maduran los ovocitos y para que ellos hagan las hormonas que maduran en semilograma. Entonces, si tú lo tomas los frutos oleaginosos, me han llamado frutos secos porque es que engordan, o los tomas todos tostados y pelados, como esa vitamina E es fotosensible, se estropea su estructura química con la luz o con el calor, cuando tú estás en el fruto oleaginoso, se inactiva y a tu cuerpo no la puede utilizar. Entonces, tenemos déficit importantísimo de vitaminas esenciales para activar la velocidad y a todos los niveles. Te he hablado de la hipófisis y la producción hormonal como un ejemplo, pero no se trata de minerales, ¿no? Minerales, por ejemplo, como el magnesio, que están en los cereales que están sin recinar, porque los cereales refinados le han quitado la capa exterior, que es la fibra, pero también el germen, que es esa parte que contiene todas las vitaminas, todos los minerales, que es valiosísima. Valiosísima, y te vende solamente la parte de... Caloría vacía, ¿no? Claro, te vende solamente la glucosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el magnesio, que están en los cereales integrales, pues es un mineral que relaja. Relaja toda la musculatura, la uterina, entonces el putter está mucho más vascularizado, favorece que no haya un problema de implantación, pero también relaja la hipófisis, la mente, para un poco contrarrestar el efecto nocivo que tiene el estrés. Porque realmente nuestra hipófisis es una glándula muy relax que le afecta muchísimo el estrés, ¿no? O sea, cuando tu cerebro no te ha caído muchísima adrenalina en tu cerebro porque eres azafata, con un toro de plena de gel, la UGT trabaja en turnos de noche, o el estrés porque tú personalizas un poco de esa manera. No tengas esa... Porque se puede sentabilizar las hormonas, ¿no? Pero Virginia, entonces, por ejemplo, alguien que tiene un problema, que se lleva tiempo intentando quedarse embarazada, o embarazados, va a tu consulta, entonces, ¿cómo trabajas con esas personas? ¿Trabajas con los dos, me imagino? ¿Trabajas con los dos? Pues, aunque realmente hombres vienen muy pocos hombres a la consulta, hay un 20% de ellos. Pero ellos también tendrían que trabajar también, ¿no? Claro, el conseguir un embarazo es una ecuación, hay muchos ingredientes. En la medida que tú mejores todos los ingredientes de la ecuación, pues más problemas de éxito, ¿no? Entonces, independientemente de que tú estés bien, se trata de optimizar un poquito más todos esos ingredientes que intervienen. Entonces, si el bien ha sido mejor. Pero lo importante es entender que no hace falta que vengan ellos, porque muchas veces hay muchas resistencias por parte suya. Que vengan ellas, que ellas entiendan lo que es el método de una turista de fertilidad, sobre la ida fértil, y que ellos hagan en medida lo que puedan. Entonces, yo creo que la ida fértil es la que hace la verja feliz. Es mejor hacer un 40% feliz que un 70% estresado. Entonces, ellos hacen los desayunos y las cenas, porque muchos comen fuera. Y con esa normalidad de pocos hombres vienen, pocos hombres hacen el 100% de tratamiento, de hecho nadie lo hace, nadie lo hace para hacerlo. Se está consiguiendo el 70% de embarazos en la consulta. ¿70? Sí. ¿70? Sí, es un estudio. Sí. Es un estudio presentado en la Facultad de Medicina de Zaragoza, en un congreso. Y el estudio de los resultados fue que se embarazan el 70% de los pacientes en consulta. Eso es fantástico. Sí. Y en un tiempo muy corto. Porque el tiempo medio de lograr el embarazo están entre los ocho meses y el año y medio. Ajá. Logran el embarazo. Cuando el tiempo medio de esos pacientes, de búsqueda del bebé, a veces de conocerme a mí, era de dos años. Con todo el tema de hormonal, de un proceso que me imagino que tampoco es muy saludable, ¿no? Bueno, ahora ya nuestros clientes han cambiado, no es como antes. Antes hicieron más agresivos. El tema hormonal, bueno, es que vamos a saltar porque es que esto es tan interesante. Tampoco hay que tener tanto miedo al tratamiento hormonal, no es como antes. Ajá. Entréndeme. Sí. Antes sí que eran mucho más agresivos porque eran los hormonas mucho más fuertes, pero ahora están muy sonizados. Pero cuando te haces un tratamiento, a mí me han comentado algunas personas allegadas, que cuando te haces este tratamiento hormonal, te tienes que firmar la letra chiquitita de que esto puede producir cáncer. Claro, si es así, porque el cáncer es un proceso hormonodependiente, depende de los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas que preparan el útero y la mama para el embarazo. Entonces, si tú estás expuesto a muchos estrógenos, pues hay más prioridad de tener este tipo de proceso. Pero, por ejemplo, cuando tú un tratamiento de reproducción asistida lo acompañas de la dieta fértil, como la dieta fértil es una dieta muy depurativa, que sobre todo activa mucho un órgano que es importantísimo, que es el hígado, que depura todas las sustancias químicas y todos los excesos hormonales tipo estrógeno, pues los efectos secundarios, por ejemplo, el tratamiento, se reducen muchísimo. Pero realmente los tratamientos han mejorado mucho, la reproducción asistida está en plena evolución. Entonces, hay que tener respeto, pero tampoco hay que tener respeto. Sí, y de repente yo voy a tu consulta, pero me quiero quedar en paz. Que no. Imagínate. ¿Cómo trabajarías conmigo? ¿Cómo empezarías el protocolo? El protocolo es fundamental hacer una monestría clínica, porque yo la mayoría de mis pacientes está todo bien, a priori, ¿no? Pero hay preguntas claves que me dan pistas de que puede dar indicios por algún camino de por qué está tardando, entre comillas, el embarazo, ¿no? Entonces hago una historia clínica muy exhaustiva. La primera consulta son dos horas y os pregunto muchísimas cosas que a mí me dan pistas de qué puede estar pasando. Por ejemplo, un colesterol elevado puede significar que tu hígado está sobrecargado, porque el hígado es el que depura el colesterol. Entonces, un hígado sobrecargado puede darse una patología con el colesterol alto. Y eso hace que las hormonas también estén altas, porque en última instancia luego el hígado recibe a las hormonas, ¿no? Entonces son, por ejemplo, preguntas que la medicina convencional no lo contempla. La importancia del colesterol es al límite. O muchas preguntas claves como es la salud ambiental de la casa, hábitos cotidianos de limpieza y higiene, el trabajo que se dedican, ¿no? O sea, todo, porque todo está conectado, ¿no? Claro, entonces si esa persona tiene un chico estrés en el trabajo, porque tiene una producción así más de riesgo, pues habrá que trabajar para ver cómo amortiguar ese estrés y que ese estrés no sea tan nocivo para su propia biología. O sea, todo para la biología de la fertilidad. Entonces la historia clínica es fundamental para luego poder depersonalizar el método. Esa es la primera consulta, que es la historia clínica, y les explico el método de una turista en fertilidad. Y ya se llevan recomendaciones de la biología de la fertilidad con la nutrición. Pero luego hay que dar, va a ser una hora siguiente, un horito y media más, para elaborar un menú en conjunto práctico de alimentos del mundo vegetariano, como son las ensaladas, cuántas veces hay por semana el arroz, la pasta, porque hay tratas que los tengo cuantificados semanalmente. Hay eventos que las personas toman a diario, y hay eventos que toman semanalmente. Entonces elaboramos un menú juntos por el mundo vegetariano. Y luego quedamos a la semana siguiente, para hablar de todo el mundo del mundo vegetariano. Sí, pero eso, Virginia, ¿por qué separas el mundo vegetariano? Porque si no das mucho tiempo. Te das cuenta que en el segundo encuentro, que es de una hora y media... Ah, dices por toda la información. Claro, pero ya en el menú, no es que esta gente tenga que hacerse vegetariana. No, no, vale, vale. Solo hay tres días a la semana que son ovolactos vegetarianos. Hay tres días que comen huevos, lácteos, yogur, queso, preferiblemente ecológico, y todo el mundo vegetariano. Pero hay días que no comen ni carne ni pescado. Y entonces, ¿están trabajando con termo de alimentación durante cuánto tiempo? Un mes. Un mes. En ese mes lo hago la revisión, porque ellos me registran todos los días una hoja que les doy, con lo que desayunan, comen y dicen, me lo mandan a casa físicamente, por un mes, yo me lo estudio, y veo que es lo que han hecho espontáneamente. Entonces, desde ahí, desde lo que tú haces espontáneamente, lo que tú has interpretado en la consulta, les ayudo a mejorar un poquito más, en la segunda revisión, y ya les suelo dar el alta. O sea, que el primer trabajo son tres meses, juntos. Dar el alta, ¿qué significa? Que ya les dejo fluir. Porque ya, ya no acuerdas. Claro, yo llevo, María, llevo trece años en esto. Entonces, yo me di cuenta de que la gente, lo que no hacen en tres meses, no hacen siete. Entonces, esa planta de registros, que es realmente la valoración física de lo que me hacen en su casa, que es realmente mi consulta, es esa. Mi consulta no es todo lo que les explico para motivarles de relacionamientos fisiológicos y biológicos y científicos de la dieta fértil, les explico todo. Lo que vamos a conseguir con cada alimento, se lo cuento, ¿no? Para que se motiven. Y sobre todo para darles sensación de control, porque todo el mundo aquí sale de la consulta con una sensación de relax, porque tiene una herramienta en su mano para poder gestionar su fertilidad. Entonces, no dejan ahí ni la providencia, ni el destino. Ellos saben que si toman zanahorias, mejoran su calidad uterina. Porque la zanahoria es buena para esta piel, pero también mejora el endometrio. Entonces, hacen que no haya problemas de implantación, ¿no? Ellos saben que si toman nueces, estimulan su hipófisis para la producción hormonal. Entonces, esos 100% salen muchísimo más relajados. Muchísimos, muchísimos, 80% posponen los procesos de reproducción asistida. Se dan una oportunidad, ¿no? Entonces, claro, date cuenta que es mucha información, pero sobre todo lo que es mi consulta es esos meses de registro que ellos me apuntan a lo que les sirven a comer y cena. O sea, es una coach nutricional pendiente de todo lo que comen, de lo que... Y de lo que les guste y lo que más les cuesta. Pero no hace falta que... Para hacerlo personalizado, porque no todo el mundo somos iguales. Claro. Y todo el mundo le gusta lo mismo, claro. Claro. Y lo que quieren es que sean felices, ¿no? Claro. Nos toca discutir siempre, siempre. Hay prohibición, no comerse, no comerse. No hay nada prohibido. Ellos pueden convertirnos en los alimentos, lo que pasa es que se los cuantifico. Y ellos tienen además la información, o sea, de lo que puede producir un alimento u otro, ¿no? Y al final, como lo que desean, por encima de todo es tener un bebé, pues me imagino que pondrán todo de su parte, ¿no? Eso es muy hermoso, porque gracias a ese bebé que no llega, pues ellos tienen unos cambios muy importantes en su vida. Se vuelven más ecologistas, cambian de conciencia actualmente, ¿no? Después, ¿hay un proceso de detox? La detoxificación es desde el primer día. Desde el primer día. Sí. Virginia, ¿en qué consiste esta depuración? La depuración del organismo consiste fundamentalmente en la activación de tu hígado. El hígado es muy importante porque depuras sustancias químicas, que respiras y que comes, que, ojo, son cancerígenas, pero también se comportan como desiguales de las hormonas. Por ejemplo, el ambientador, los puertos de limpieza, el formateído del conglomerado de muchos inmuebles, o sustancias que comemos, pesticidas y elicidas de la comida nocológica, metales pesados que puedan venir en el pescado, por ejemplo, en el acuro del atún. Entonces, el hígado prioriza y primero depura todo lo químico, que ya te está dando la fertilidad, porque son sustancias que son malas para la fertilidad. Pero después, prioriza y baja el colesterol. Por eso mucha gente dice, ¿por qué no sube el colesterol si yo tomo chorizo? Porque tu hígado puede estar en el tejido depurando una píldora anticonceptiva, una pastilla para dormir, tipo fidal, o la comida nocológica, ¿de acuerdo? Y en última instancia, el hígado que hace el recifrajo hormonal. Cualquier hormonal que tengas envejecida o en exceso, es el hígado el que te la depura. Lo que pasa es que el hígado prioriza y se ha entretenidísimo depurando todas las sustancias químicas que respiramos y comemos y todo el exceso de grasa mineral de colesterol que también ingerimos mucho. Y nunca llega al tráfico hormonal. Entonces, es importantísimo activar el hígado con recursos básicos, como es la ingesta del diente de león, que por eso es la portada del libro. El diente de león es la plantita que soplamos y tiramos deseos, que además es muy simbólico porque es el deseo del bebé. Y lo que va a hacer el diente de león es optimizar la función hepática para reciclaje hormonal, depurar el colesterol y todas las sustancias. Y se toman en infusiones. En infusión, en el estrato líquido. Luego tenemos las crucíferas, la familia de las coles, que se toman también dos veces por semana, brócoli todas las semanas y eligen los famos de la familia, que puede ser el repollo, el lombardo o la coliflor. La receta no me importa. Un pesto de albahaca con brócoli y pasta. Una coliflor con besamel, pero la besamel la hacemos con una harina despeita, en vez de con mantequilla, con aceite de oliva. O sea que el concepto de delicatessen también es muy importante. No es un régimen austero. Que disfruten, que disfruten comiendo. Y luego te lo gustan los amargos y crudo. En la ensalada todos los días mis pacientes toman o rúcula o endirias o escarolas. Porque se toma una ensalada diaria, por menos cinco por semana. Pues dos días que no tomes ensalada, pero por menos cinco por semana. Entonces me ponen hojas amargas, después de las hojas de lechuga. Esos elementos estrella para depurar el hígado. Y luego la alcachofa es tacional. Cuando hay alcachofa es que depura el hígado. Cuando hay alcachofa no las toma, pero si viene la temporada de alcachofa, también les pauto unas alcachofas, que pueden ser con jamón y el hígado, semanal. Entonces esa es una forma que tenemos que ir depurando progresivamente lo que tu hígado es capaz de asumir. Para dejar que ya que se concentre lo que se tiene que concentrar. Pero sobre todo también hace mucha salud ambiental. Intentar reducir la ingesta de sustancias. Incluso la cosmética, por ejemplo. La sin parabéns. Recomiendas que pasen un poco a la cosmética natural. Claro, sin parabéns, por ejemplo, que son disruptores endocrinos. Envasadas mejor en cristal, los endocrinos, por ejemplo. Vale, entonces, nutrición, bitox y... Los pensamientos positivos. O sea, que también trabajan con el estrés. Y amortiguar el estrés, sí. Y con algún tipo de técnica... No, yo les ayudo con la nutrición, con amortiguar el estrés. Ah, a través de los alimentos, los operativos. Sí, por ejemplo, hay un nutriente esencial para nuestro hipófisis, nuestro cerebro. La hipófisis adiatora despesa de las hormonas, que es la glucosa, ¿no? Es un nutriente esencial porque te da cuenta que el cerebro, como está hecho de grasas buenas, omega-3 y omega-6, él no puede utilizar la grasa como combustible, como sí que hace el músculo, ¿no? El músculo quemaba glucosa, cuando no tiene glucosa quemaba grasa, por eso lo hacemos cuando hacemos deporte. Pues el cerebro y el hipófisis son muy exquisitos y muy sibaritas, y solo son un tema de glucosa. De manera, cuando Dios nota que nos ha caído la glucosa en sangre, generamos adrenalina, estrés, para volver a equilibrar la glucosa, por eso cuando tenemos sangre, nos podemos ir asciudios. O el fracaso es colar, si el niño no desayuna bien, no puede tener nivel cognitivo para atender. O el insomnio, mucha gente no duerme bien por la noche porque le falta la fuente de glucosa, porque la comida es solamente una ensalada. Entonces, ¿qué forma tengo yo de amortiguar la adrenalina que me provoca trabajar en el turno de noche? Por ejemplo, una enfermera que trabaja en el turno de noche, pues comer con ritmo. No se está en ninguna comida, para que mi glucosa esté estable en sangre. ¿Y tres veces, cinco veces? Desde yo no comía y cena, y dos cincelpes de fruta. Siempre, cinco veces. Pero sobre todo tomar fuentes de glucosa, de la lenta, lo que son los cereales en todas las comidas. Cereales, integrales. Integrales. Mis pacientes toman en el desayuno, pueden deje de tostada, muestris. Un pan integral, un pan germinado. Sí, el pan puede decir que quieran, pero es integral. Sí. Y poner deje de tostadas, muestris, un bizcocho hecho con una mina de espelta. No importa el formato. Pero luego en la comida, me comen siempre o arroz, o pasta, o cuscús, bulgur, una besamel, unas croquetas, o una quiche. O un pan. No se puede comer una juventud, pero es como un pescado, comida de régimen. Porque hay una glucosa. Tú piensas que cuando tú comes un arroz, tu cuerpo digiere ese arroz en un proceso de cuatro horas, y durante cuatro horas la glucosa va entrando estable en sangre, y mi cerebro se siente seguro y protegido. Porque tiene la glucosa estable, y la hipófisis también. Porque como la hipófisis no tiene que ir a adrenalina, pone en marcha mecanismos de anticoncepción natural, para no procrear situaciones de estrés. Por eso no se embaraza un elefante en el zoológico. Por eso los hombres que están en el correo del amor en Estados Unidos tienen cero esperma. Cero. Y por eso hay profesiones de alto riesgo, como son los turnos de noche o las azafatas. Que no se quedan embarazadas. O tienen muchas pérdidas. Es fundamental que tu hipófisis note que tienes serotonina, endorfinas. Entonces yo trabajo así en la nutrición para amortiguar el estrés. Porque claro, no es tan importante que tu jefe te haga un móvil, sino cómo está tu cerebro de nutrición para proveer y afrontar esa situación. El problema es que la gente tiene situaciones estresantes que afrontar, un duelo o un divorcio, pero encima con trastornos de la glucosa. Ese es realmente el problema del estrés, el estrés metabólico. Entonces esta es la teoría angular también de que la hipófisis funcione. Y luego tenemos grupos de apoyo con psicólogos. Tenemos una actividad que son los miércoles del mes, que hacemos grupos de apoyo a la felicidad, que se reúnen las parejas. Ah, qué bonito. Y es un trabajo precioso que lo hemos hecho todo este año pasado, que no se aparte la experiencia de con tu madre, no es psicóloga transpersonal, sino que ellas dan recursos fértiles para formarte el disco duro, para qué hacer en Navidades, cuando todo el mundo te pregunta, ¿y tú cuándo? Pues poder empoderarte y decirle a esa persona, mira, o contarte que no me agobies, ¿no? O dar gracias a la pareja. O sea, dar gracias a la pareja. Ella te hace pequeños ejercicios de hacerse regalos con la pareja, de placer, ¿no? O qué hacer con ese pensamiento recurrente que me agobia. O cuando mi amiga se embaraza y no la quiero ver. Son todos recursos prácticos de hacer ejecución de cosas para hallarlo mejor. ¿Y temas de mindfulness, yoga, todo esto, te recomienda? Sí, somos un equipo. Yo tengo unas colaboradoras que hay una experta en yoga para la fertilidad, una acupuntora, luego el grupo de psicología que se va acompañándote, los grupos de apoyo, y luego trabajo con gente de expertos de salud ambiental y diferentes psicólogas que hacen diferentes trabajos, ¿no? De afirmaciones positivas, de profundes... Voy contratando a gente que va, me parece interesante... Claro, tú le coordinas a todo este equipo, ¿no? Y le vas pasando... Pero me decías, ¿cuánto puede tardar una pareja en poder hacer un bebé? ¿El proceso era de 8 meses, decías? El 70% se embaraza entre el octavo mes y el año. Quien pasa del año y medio, ya recomiendo la segunda del ímpitro. O sea, mi método ha funcionado el año y medio. Hay ese 70%. ¿Por qué no en los 8 meses? Que es muy interesante, porque lo que tarda un óvulo en ser ovulado son 8 meses. Entonces, una mujer empieza a comer hoy con esos alimentos que activan su hipótesis para que como unos rayos de sol, la FSH madure sus ovocitos. Con esos betacarotenos de la zanahoria y la calabaza para que mejore su endometrio. Te pongo ejemplos de vitaminares. Pero ese óvulo ha sido ovulado hasta dentro de 8 meses de calidad. Y luego hay un 20% que se embaraza en los primeros 4 meses. ¿En los primeros 4? Sí, también. Hay gente que se embaraza en los 6 meses. Bueno, una maravilla, ¿no? Para ti debe ser, además, una gran satisfacción, ¿no? Y mucha gente que se está viendo el libro y se está embarazando. Y mucha gente que es niña del libro. Niña del libro, ya me. Qué bien, muchísimos niños del libro. Porque, bueno, todo lo que nos estás contando lo explicas en el libro, ¿no? El tema de la alimentación, el DITOS, en sí. Todo. Está aquí. Y a mí se me puse más satisfacción. La gente que no conozco que se embaraza, que me escribe, que es plural editorial. Hay gente que es así. Tengo hombres preciosos de gente que se lo oyó y se quedó embarazada. Se lo recomendó un favor ya en Península y se quedó embarazada. Y la persona se lo recomendó a alguien en el extranjero y se han quedado embarazados. Y en la Feria Estadio de Cultura tenía gente a saludarme con la barriguita, con el guilobal. Esos preciosos. Sí, esos preciosos. Y tú tienes tres hijos, además. Bueno, sí, uno aquí en camino, ¿no? Y ya. Habría más, pero... Virginia, porque me imagino que habrá mucha frustración en las parejas, ¿no? Que están ahí contando el día que les toca, tal. Es como ir casi a la oficina, ¿no? Es un... O peor que eso. Es una tarea que tienen que hacer. Y al final acaban hartos. Me imagino que mucha gente en este proceso hasta se ha separado y se ha roto la relación, ¿no? Porque es algo que les frustra, que los tienen que hacer como obligatoriamente y no hay disfrute, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué pasa en eso? La pareja sufre muchísimo con el bebé que no llega y sobre todo porque temporalizan los encuentros sexuales a los días de la ambulación. Y eso está muy bien hacerlo en un primer momento porque todo lo que tienes esa sensación de control sigue, ¿no? Entonces, al principio, cuando vas a embarazos, los primeros ocho meses del primer año, te puede ayudar saber qué haces el amor los días de ahí. Pero en cuanto pasamos del año, eso pues abone a la pareja, ¿no? Porque el sexo fértil es espontáneo. Porque si hay placer, hay hormonas. Fíjate que una mujer de un orgasmo, cada uno suyo dentro de las películas. Debes de qué hablar. Porque si encima les motivas a que coman una salada diaria, fruta diaria, y también a tener orgasmos de películas, ¿no? La mujer tiene su orgasmo genuino y propio y es el que le sigue. ¿Pero no es bueno masturbarse a lo mejor todos los días? No, esto no... Ellas sí. ¿Sí? Siempre que te... Según tu líbido, ellas sí. Ellos dependen... Digo como ejercicio, pero también para... Claro, porque además se sube la líbido. Claro. Es como pensar en sexualidad. El primer hermano sexual es este. Entonces, si tú antes de que venga tu pareja a casa, piensas, te activas sexualmente. Entonces, el primer hermano sexual es la mente, ¿no? En una vida es una erótica, en una película erótica. Pero lo que te quería decir es que... Pues hacer el amor los días de... No es fértil. ¿Por qué? Porque una mujer de un buen orgasmo puede tener su angulación espontánea. También le pasa a las gatas y a las leonas. Por eso no puedes quedar embarazada con la regla. Te puedes quedar embarazada en cualquier momento del ciclo. Lo importante es que si no has hecho una relación sexual plena y placentera... Lo para... Para una, me decía. Porque luego las películas nos muestran una sexualidad totalmente irreal, ¿no? Los orgasmos solamente de mujer, irreal. Entonces, el orgasmo que cada una le dé la desatisfecha, o sea, más pequeño, más silencioso, es suficiente para provocar una erótica espontánea, ¿no? Luego, aparte de los juegos preliminares, en ellos, aumenta el frecuente espermático. Tú piensas que la sexualidad está escrita en hormonas y el fin último biológico es la concepción. Hasta tal punto que las contracciones del orgasmo dirigen al esperma hacia la trompa de falopio donde vas a ovular. Claro. Es que la concepción se produce en la trompa de falopio. O sea, fíjate que es la librería. Entonces, claro, un sexo programado, frío, pierde toda esa masa. Todo hay que ser. Sí, perdón. Yo siempre digo que la sexualidad fértil es la sexualidad de salir a cenar un día, tomarte un vinito, un cabita, y llegar a casa y el del patio abriendo la puerta de casa o el del ascensor. Claro. Porque es el sexo fértil, todo hay chispa, ¿no? Es muy importante que las parejas conecten con esto, ¿no? Ojo que si te haces estén de control, hacer los días D y el día que te dicen las garitas, te dicen que va a ser visita bien. Y si es el día D, pues hacerlo mucho más creativo, que sea más divertido, ¿no? Como dices tú. De hecho, cuando nacen la romántica, unas velitas, la música, tomamos vinito... Claro, el vinito está delicado. Pero no, venga, venga, chum, chum. He hecho en mi libro un capítulo muy bonito, que es el sexo fértil, que hablo de incluso la habitación, descubrir el punto G, irte a motel, irte a motel. Pues hay tantos mis adoraciones, que son fruto de las adoraciones. Exacto. Se comentaba antes, ¿no? Que hay muchas amigas que han pasado por... o están pasando por este proceso que están pasando fatal y yo estoy mirando, ay, Dios mío, me va a tocar esto de aquí. ¿Se puede hacer algo para amortiguar esos síntomas asociados con la menoparal? Hay mujeres que no tienen ningún síntoma y otras sí. ¿Esta variable por qué? Se puede hacer muchísimo. Por ejemplo, cuando te explico la menopausia, como que es el cese de la regla. La regla ha sido un mecanismo de depuración de muchísimas sustancias tóxicas, por ejemplo, metales pesados, tóxicos ambientales, un volumen hírico importante, porque la regla son 10 mililitros de sangre que hace que te suba la tensión arterial, por ejemplo. Y ahora también el colesterol. Esas funciones de la regla no las han contado. No las han contado. Claro, no es algo sucio, molesto, pero la regla tiene funciones fisiológicas de protección de la salud y en algunos países, en algunas culturas, impuro, además. Pero los franceses están con la luna. Los franceses la tienen muy bien colocada, porque hay un capítulo dedicado a la regla. Entonces, ¿qué pasa cuando tú teces a la menstruación? Pues que tu cuerpo tiene que depurar por otra vía todo eso antes que depurar la regla. ¿Y quién asume todo eso de luego el hígado? Por eso sube el colesterol. Porque de repente el hígado asume la capacidad de depuración de la regla de los metales pesados que comen el pescado, los pesticidas y elicidas de la comida ecológica y no tiene tiempo para tener el colesterol. No es que la mujer no puede ser que de repente coma más colesterol en el interno de un genio animal, sino que su hígado se colapsa porque ha perdido la función de depuración de la regla. Por eso también sube la tensión arterial, porque de repente no hay ese volumen hídrico que se vendaba. Y por eso en los sofocos. Los sofocos son una sauna que hace tu cuerpo para depurar ese exceso de líquido, de agua, que antes no daba la regla. Entonces no hay que silenciar el sofoco. Hay que acompañarlo. Con el abanico, con las luchas. No hay que cesar un estrógeno porque eso hace que tu cuerpo no depure sustancias vía de la piel que puede provocarte un cáncer de mama. Claro. Entonces, lo que pasa es un estado de transición que hasta que el cuerpo se reajusta, hasta que el hígado asume bien toda la función, también la calidad de serotonina que es el transmiso de la serenidad, tu cuerpo lo vas a ver a buscar que entras luego en el oráculo de la mujer, en la parte más sabia, intuitiva, estable. porque toda esa energía que estaba ahí, en algún sitio se tiene que ir, además es una energía creativa. Claro, total. Lo que pasa es que hasta que se coloca esa energía, ocurre lo mismo que hasta que tu cuerpo asume la depuración a otro nivel. Son un par de años de desajuste. De hecho, es un estado ágil hormonalmente, como un posparto, como un seren promestual. Hay que contemplarlo con mucho cuidado. ¿Y qué pasa con la piel? La cabeza que da la vida, todo esto que pasa. Eso es por los déficits de estrógenos. Hay que tener que comer frutos homaginosos. Igual que te pones aquí aceite de yoyo, aceite de carité, pues tú comés nueces, pipas de carabaza, aguacate, aceite de oliva a primera presión en frío, aceites buenos para que tus mucosas se regeneren. También mucho beta caro he tenido aquí, decíamos antes, de con naranja, calabaza, zanahoria, mango, papete y piña, son todos nutrientes que van a regenerar las mucosas. ¿Y qué pasa con la alivio? Es que hay que reconducir la sexualidad, hay que similizarla. Sí. Hay que intentar ampliar la mirada y de que sea una sexualidad tan falocéntrica, tan centrada en el coito vaginal, ampliarla y similizarla con mucha caricia, mucho abrazo, mucha mirada, mucha palabra. Es una oportunidad para la pareja, ¿no? Para enriquecer la sexualidad y salir un poco de una sexualidad rutinaria de los últimos 10 años que a lo mejor está enfocada hacia un nivel, Pero la melopausia es una etapa de cambio y una oportunidad para que la mujer con todo el bagaje histórico que tiene reviviente su vida, ¿no? Y la reviviente para que haya una amplitud. Lo que pasa es que socialmente no es como que la melopausia ya acabaste, no acabaste para arrancarse. Es el momento pleno de la mujer y depende mucho como llegues de salud. yo pienso que hay un inversión muy importante que son los 40 y los 50 para dar vida a los años, para dar la vida a los 70, a los 80, a los 90. Virginia, pues algo más que contarnos que nos leamos el libro, ¿verdad? Pero es muy interesante, es un manual de salud de la mujer. O sea, que toda mujer que quiera cuidarse y que quiera estar estupenda, da igual que no sea para tener hijos, para lo que sea, ¿no? Sí, porque es un manual de credo hormonal. Claro, yo voy a venir aquí contigo y con mi hija. Sí. ¿Vale? A gustar. Pues muchísimas gracias por seguirnos y por estar ahí y muchas gracias a ti, Virginia. Gracias a ti. Gracias.